Hoy es martes, así que toca nuestra colaboración semanal. El tema lo escogió Patty's Polish Corner y estas son las manicuras que hemos preparado. En la caja de descripción pueden encontrar enlaces a los videos de las que han participado. Escogí tres esmaltes de Sally Hansen para crear un Smushy Manny. El esmalte negro de Color World es el que hace el efecto. Aplico gotas de los esmaltes sobre el estampador. Con cuidado lo muevo y usando otro estampador, los aplasto para formar dos pegatinas. Aplico un poco de esmalte en la uña para que se pegue bien. Fuera de cámara hice un poco de limpieza y aquí estoy aplicando el top coat. Me gusta tanto ver que cada uña tiene un diseño diferente. En mi mano derecha tengo aplicado el esmalte de LA Colors Color Craze que compartí con ustedes de mis compras de Dollar Tree. Se ve un poco diferente porque le agregué algunas gotas de esmalte blanco. Busqué entre mis placas y encontré dos que tienen la imagen de la flor de la pascua. Usando un esmalte negro recojo esta imagen en dos diferentes estampadores. Relleno la flor con el esmalte rojo de Mannyology llamado Fireside. Esta es una de las partes del proceso que más disfruto. Me gusta rellenar el diseño con cuidado y luego reviso mi trabajo. Esta imagen quedó preciosa. Aplico una botita de esmalte blanco en el centro de cada flor. Y relleno esta parte con el esmalte verde aunque no creo que va a caber en la uña. Uso el esmalte verde para recoger el diseño de la segunda placa. Luego lo relleno con esmalte rosado de H la Cosedora. Me gusta tanto el contraste de estos colores y creo que quedará perfecto con el esmalte de base de Glitter. Cuando llegó el momento de transferir la primera imagen, no se transfirió completamente pero pude salvarla. Para que no suceda lo mismo con la siguiente imagen, apliqué primero el foil glue y de esta manera se pegará mejor. Así funcionó mucho mejor. Voy a tratar de aplicar este pedacito de la imagen en alguna parte de la uña. No se ve mucho pero me gusta el detalle. Aplico un poco de este esmalte transparente en parte de la uña porque quiero aplicar este diseño para rellenar el espacio que está vacío. Así queda mucho mejor. Sello el diseño con el top coat de Born Pretty que no coge las imágenes. Sigo los mismos pasos para los diseños de la mano derecha y creo que quedaron preciosos. Me encanta el detalle de cada uña. Este es un buen ejemplo de cómo aunque las dos manicuras son del mismo tema, se ven completamente diferentes porque usé diferentes esmaltes. Me gustaron mucho los dos diseños y espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Muchas gracias por ver y que tengas un feliz día. Bye! Si has disfrutado este video te invito a que me dejes un dedito arriba. Eso ayuda mucho a mi canal. ¡Such! Gracias por ver el video.